¡Ah, vaya! ¡José María Bonilla! ¡Más allá! Hay nubes de colores y una fuente clara Y miles de pajarillos que van a beber de mi mano agua Y tú mira qué feliz me encuentro Y mira tengo alegre el arma Ay, me llaman, a mí me llaman Ay, me llaman, a mí me llaman Y el sol cuando sale y entra por mi ventana y se mete en mi cama Tu cuerpo despide amor Ay, salinas que van a armar Tu cuerpo despide amor Y eso lo veo en mis sueños Ay, tu velero Y tú y yo Contigo y tu velero Ay, me atrevería A cruzar los anchos mares Gitana mía Ay, me llaman, a mí me llaman Alley Alley A ver. En la de cuentos que salen de plomo, conto tocando, mi barca marinera, ay, tiene dos velas, la una me lleva al cielo, ay, la tratubera, la tratubera, niña, la tratubera, mi barca marinera, ay, tiene dos velas. Esa. Empezó a cantar, aunque hay estos cantes, el salinero, que haya donde empecé. Empezó a cantar, aunque hay estos cantes, el salinero, la vela de mi barca, ay, tiene lunares, que en ella separaban los temporales. Los temporales, los temporales, niña, los temporales, la vela de mi barca, ay, tiene lunares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!